la ventaja de tener tuberías de pvc amigos es que podemos modificar cualquier desperfecto o cualquier cosa que no nos guste lo podemos modificar tan fácilmente como en este caso miren aquí tenemos una llave que si lo vemos a la altura de este fregadero que hemos conseguido para grabar el vídeo está a una altura muy pequeña por lo que veo es un fregadero improvisado aquí como que nomás lo han puesto muy este por un rato en lo que me imagino que que hacen algo más grande verdad entonces pero este lo que yo miro es que la esta está muy bajita la llave entonces la ventaja que tiene de que se puedan o que utilicen este tubería de pvc es que se pueden modificar muy fácilmente ahorita vamos a tratar de modificar esta llave para que vean cómo lo vamos a hacer este o más bien de qué manera lo vamos a hacer hemos conseguido un codo un codo de pvc igual del mismo material entonces esto lo vamos a colocar de este lado así hacia arriba bueno tenemos dos codos porque el otro lo vamos a lo vamos a necesitar para hacer la misma vamos a dejar la llave igual de recta simplemente que un poquito más alta para que quede un poquito más separado de de lo que es aquí miren aquí aquí se alcanza a ver si se dan cuenta está no no está muy entonces como que incomoda entonces lo vamos a hacer de esta manera con una cegueta vamos a cortar aquí este tramo vamos a cortar este tramo con la cegueta este déjenme lo corto rapidito miren aquí ya con la cegueta corte lo que es la llave la corte aquí ya más limpiamos este todo la rebaba que suelta el corte del tubo aquí lo tenemos en ambos lados para evitar que se tape previamente recuerden que antes de hacer cualquier ajuste en tubería hay que cerrarle la llave de paso para que para evitar que nos tire agua así es que déjenme le limpio esto y bueno amigos ya limpiamos aquí lo que es la rebaba ahora el codo es el que vamos a poner aquí así le vamos a echar pegamento a ambos a ambos lados aquí vamos a poner el codo lo que es así después posteriormente vamos a necesitar un pedacito de tubo extra de pvc es el que vamos a poner aquí digámoslo así lo vamos a introducir posteriormente vamos a poner otro cono otro codo perdón así de este lado déjenme instalar el codo con pegamento y el otro cachito para que vean cómo va quedando aquí ya pegué un codo aquí ya echamos pegamento como pueden ver aquí vamos a ponerle pegamento y vamos a introducir el otro pedacito de pvc que les comentaba déjenme lo pongo y les enseño aquí ya pusimos el cachito de pvc ahora vamos a instalar el otro codo de este lado así y bien amigos aquí ya hemos terminado de poner la llave si se dan cuenta miren cómo estaba cuando iniciamos el vídeo que venía la manguera aquí en este lado así aquí a esta altura a esta altura venía lo que es aquí en este tubito así aquí le hicimos un codo aquí le pusimos un codo le pusimos un cachito de pvc hacia arriba le pusimos otro codo y volvimos a meter la llave si se dan cuenta miren así quedó de esta manera ahí está esta es la ventaja de trabajar con pvc en casa amigos es más fácil maniobrar o más bien modificar cualquier desperfecto que que ustedes tengan y no les guste así es que yo les comparto este pequeño arreglo o esta pequeña modificación que le hice a esta llave y espero que igual les genere algún tipo de idea que para algo que ustedes quieran hacer en su propia casa así es que yo se las dejo así y nos vemos en la próxima